Yo estoy como defensor particular del imputado. Bueno, el imputado fue agredido físicamente por quienes hoy son los testigos que está usando la fiscalía para imputarle el delito. Lo agarraron con fierros de pelopincho, una pelota pelopincho, incluyendo el padre de la menor. El precario médico hoy se politraumatismos. Después de casi un mes, cuando yo tomo la defensa, recién ahí se le practican estudios, se determina una fractura maxilofacial, hay posible hundimiento craneal, o sea, no sabemos si ya tiene daños neurológicos por los golpes, estuvo sin medicación, sin atención médica más de un mes, ya que yo tomo la defensa, y la doctora habla de apelaciones. Ella no puede apelar algo que no se le denegó porque no presentó. Yo si bien apelé la preventiva, apelé como corresponde, yo lo que estoy pidiendo y pedí en reiterados oportunidades es la morigeración y la atención médica. Al no darse en debida tiempo y forma la atención médica, presentó un avias corpus que tampoco es tratado como corresponde porque lo hacen comparecer al detenido sin estar yo presente y lo hacen desistir de esa presentación sin estar yo presente, y no es una cuestión de mero trámite, un avias corpus. Hasta el día de la fecha el señor está detenido y recién ahora que está interviniendo el tribunal en lo criminal número 3, sí fue bajado el cuerpo médico, o sea, sanidad, por una dolencia menor, no por la principal, y están pidiendo al tribunal sí que en 12 horas rindan cuentas de qué estudios se le practicaron, de qué dolencias tiene, porque yo se lo pedí a la jueza de garantía número 3 en reiteradas oportunidades, lo pasearon por mil lugares de detención y nunca recibió atención médica. La doctora está haciendo público contenidos que no debe porque son elementos de prueba, y estamos hablando de un delito muy delicado donde está una menor. Yo como abogada del imputado fui yo la que pidió medidas a favor de la menor que la fiscal me las denegó, que en otros casos similares, en otras dependencias o en otras unidades o en otras UFI se dan, ellas me las denegó por inútiles e improcedentes, ya sea un socioambiental, que pidan a ver cómo la nena está evolucionando a la escuela por indicadores psicológicos propios de un posible abuso sexual, o un visu de la casa, porque no coinciden los relatos, el padre, estaban todos alcoholizados, eso tampoco se dice, no entendemos por qué la policía llega al lugar, los encuentra en flagrancia, o sea, golpeando a mi cliente, y no toman medida alguna, baja hasta creo que el comisario, el jefe distrital, no me dieron explicación en la comisaría, por qué nos constaban en las actuaciones que había bajado tanto personal policial, y por qué no se había procedido a la prevención de estas personas. Bueno, la fiscal me mandó a decir, porque nunca bajó a atenderme, ni el instructor tampoco, que ellos no iban a tomar medidas al respecto, que con respecto a la salud de mi cliente y a las lesiones provocadas, que las caratuló como lesiones leves. Doctora, hoy usted está aquí en los tribunales de Mercedes, ¿hacer una presentación? Sí, primero que fui notificada por el artículo 338, que va a ser para la audiencia preliminar, y para que podamos aportar las pruebas que podremos usar a posteriori en un debate oral, y para hacer una presentación por estas cuestiones, que se están ventilando contenidos de la declaración, la primera declaración de la Nena salió en los diarios, en todos lados, ahora contenido de la Cámara GESEL, siendo que a mí se me denegó una copia de CD para poder hacer una presentación, por estas inconsistencias, y me dijeron que no, porque solamente las partes, siendo que yo soy la abogada del imputado, que soy parte, siendo que solamente las partes podían tener acceso, y para que esto no llegara a los medios de comunicación.